El sábado 7 de octubre en la Comuna 4 de Barranca Bermeja se llevará a cabo en la cancha de fútbol del Barrio Cincuentenario el reto Cacique Yariguíes 2023, una competencia de resistencia y fuerza física. El evento contará con dos categorías en las que podrán participar deportistas y toda la comunidad en general. El horario de inicio será desde las 7 de la mañana. Barranca Bermeja, la cita es el 7 de octubre en la cancha de fútbol del Barrio Cincuentenario donde llevaremos a cabo el reto Cacique Yariguíes 2023. Pondremos a cabo tus capacidades físicas, cognitivas y de memoria en pareja. Tendremos dos categorías, novatos y avanzados, en las cuales van a premiar los dos mejores tiempos de cada categoría. Esta es la oportunidad de poder demostrar que Barranca Bermeja es la capital fitness de Santander. El instructor Carlos Suárez, organizador del evento deportivo, comentó detalles sobre el valor de la inscripción del evento y los parámetros que deben tener en cuenta los competidores. También expresó que habrá premiación para los dos primeros puestos de cada categoría. Pueden participar nadadores, patinadores, runners, futbolistas, profiteros, todo el mundo puede participar. No existe excusa alguna. Recuerden que mayor información al 302-13-1777, 302-13-1777. Es de resaltar la importancia de estos espacios que buscan fortalecer la integración y recreación deportiva entre los participantes.